La disforia se crea en el ámbito de la psiquiatría infantil. Es que disforia, yo creo que disforia lo tenemos todos. Lo que quería señalar era ese grupo de niños que estaban descontentos de todo. Yo tengo disforia de orejas, por ejemplo. Etimológicamente, dis en medicina siempre va unido a alteración de. ¿De qué? Foria puede ser, vamos, se refiere exclusivamente a la situación más del humor. Y mi hija no, no tiene disforia de género. A mí disforia de género me suena siempre a furor uterino. Es que te digo, es que otra cosa, no me suena a trans, vaya. Para mí la disforia de género es la forma patologizante de definir la realidad que viven diariamente las personas trans. Hay momentos puntuales en los que le gustaría no tener los genitales que tiene porque le resulta incómodo para lo que se supone que es el día a día a lo mejor con los demás. Yo creo que está muy bien lo de transgénero o transexualidad. ¿Qué quieres que te diga? Y basta, con eso basta. No hace falta buscar más. Esa disforia de género. Para mí la disforia es lo contrario de la euforia, es el malestar. El malestar con el género que se le asignaron o con el cuerpo. Y en ese sentido creo que disforia de género en ningún caso es un sinónimo de ser trans. Porque hay personas que son trans y que en ningún momento tienen ningún malestar con el cuerpo con el que nacieron. Claro, llamar disforia de género es cuanto menos forzado. Como término psiquiátrico estoy completamente en contra de su uso y abogo absolutamente por la despatologización. Yo digo que tengo disforia. O por ejemplo si viene una amiguita suya a casa y se quieren bañar juntas en la bañera, entonces ahí le produce más que disforia, ahora le produce como rabia. Porque realmente yo por casa no puedo andar sin camiseta, ni puedo dormir sin camiseta, ni nada de nada. La alteración de la identidad sexual no tiene por qué tener una disforia, una alteración del humor. Tendrá la alteración del humor si resulta que está señalado por todo el mundo, si le persiguen, si tiene situaciones ansiosas o depresivas. Y lo que tiene es una consecuencia de sus sentimientos, de sus percepciones y de sus emociones. Incluso al principio cuando tuve los primeros binder, llegué a dormir dos noches con el binder. La ilforia para mí es el malestar que siento hacia ciertas partes de mi cuerpo con las que no me siento identificado y con las que no me siento a gusto. Y llegué a dormir dos noches con el binder y mi madre echándome la boca, aplaudiendo de volver más con eso y yo, aplaudiendo. Pero por otro lado, entiendo a qué se refiere y creo que sí que hay personas que sufren disforia de género. Por eso es importante trabajar en la sensibilización y en que las personas sepan que ser transexual no es nada malo para evitar ese malestar, ese contrario de la euforia. De los pechos empecé a tener como 12 años o así. Pero me imagino que a lo mejor cuando sea más mayor y entre en una edad adolescente, a lo mejor puede desarrollar esa disforia, ¿no? Pues con los genitales sí que he tenido mucha disforia, no he dejado nada en nada. Y que no me sentía gusto. Y además vuelvo a decir, yo la gente que conozco no tienen disforia. Joder, qué mala suerte tengo con la cantidad que veo. Joder, ya me gustaría a mí. Lo que están es cabreados. Cabreados porque les señalan, porque les insultan y porque les maltratan o porque no les comprenden. Pero eso es otra cosa. Es que lo estaríamos tú, yo y el vecino, el quinto. Entonces, que esté diagnosticada, entre comillas, de disforia de género, pues me parece una tontería. Sinceramente.